Yo no busco perfección, me dibujo en amor De izquierda queda tormenta, sacada con el sol Me encanta hacerte cariño, con la cara y respira Repite por el oído, con mucho que te fascina Quiero que el mundo entero se entere Just, quién tú eres, sin comparación Es la mujer en hoy en día Yo soy candidato, ya no viven más bien Olvídate del pasado, quiero animar tu agonía Un, dos, tú y yo somos fuertes Atentamente, que el mundo está en tu mente Eso que me provocará ¿Qué te provoca, ma? Porque para mi nada así se nota Abrazame y verás Que bien te sentirás Y en mi corazón Siempre tuyo será Es falso o besado Si algo me gusta es estar contigo Acabes y un diablo te ha dolido Si algo me gusta es estar contigo Baby, acariciar y hablar Che, cabrón ¡Bum! ¡Ya! Yo siento también a tu lado Me beso al paso por abajo ¿Cómo te gusta y qué maldad eres tú? ¡Tú! I know what you like I know how you like Es lo beso tuyo Me enamoré, me enloquecé Como una noche Es lo que quiero recusar Baby, feliz Quédate aquí Un rato con más Para comenzar Tengo el futuro a hablar Ah, 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 ah Tanto que te busco Te cuento por donde estás Me tienes loco Necesito un poco de tu rostro No entiendo lo que estás De nosotros Quedamos un poco más ¡Ya! ¡Dígame! ¡Reggaetón, reggaetón, reggaetón, reggaetón! Lo de ya party todos días Todos días Todos días ¡Ya! Lo de ya party todos días Que nadie dice que no busca el amor Lo de ya party todos días Lo de ya party todos días Si por la noche quiere ver su calor Lo de ya party todos días Que nadie dice que no busca el amor Lo de ya party todos días Y por la noche quiere ver su calor Lo de ya party todos días Lo de ya party todos días Lo que está convirtiendo, desesperando. Baja el sol, sube la luna, acompañada, la setera. La noche se hizo para uno gozar, como con eso acabándome. Papi quiere estar, por atrás se le da como nada. La noche está encendida, con la melodía que decía. Nosotros sonando con el fría, ella se le pone sexual. Movimiento brutal, cuando crema la luz, eso no se va a activar. Ella me dice que no busca el amor, voy a amar todo día. Y por la noche que me ven su calor, con la noche que me ven su calor. Y preguntando, ¿dónde está confundiendo, desesperando? Ella me dice que no busca el amor, que esta noche lo que no se pase. Mi corazón lo tengo bajo mi sol, entonces hacemos lo que quieres hacer. Y ella me dice, rompelo, 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 rompelo. Ella me dice, rompelo, 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 rompelo. Lo de ella party todos los días, ella me dice que no busca el amor. Lo de ella party todos los días, todos los días. Y por la noche que me ven su calor, nos está confundiendo y preguntando. Nos está confundiendo, desesperando. Lo de ella party todos los días, todos los días. Aquí se dice, rompelo, rompelo, rompelo. mı mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!